Bien, Noticiero Estelar de Next Noticias, nos encanta apoyar el arte y por eso hoy vamos a hablar de cómo se está manejando el teatro en este tiempo de pandemia, pero además hablaremos de una obra muy especial que está próxima a estrenarse y les digo especial porque nuestra compañera Carolina Castillo va a estar también estrenándose en estos menesteres como actriz de teatro y les hablo de la obra, ¿qué tal si se van? Y para eso vamos a contactarnos en este momento con el grande, el director, productor, Mago Marco. ¿Cómo estás Marco? Qué gusto tenerte con nosotros aquí en Noticiero Estelar de Next Noticias. Bueno, para mí también es un placer estar con ustedes y con todos los que nos están viendo en su casa. Marco, vamos a iniciar, antes de hablar de la obra, un poquito que me cuentes cómo han estado cambiando las cosas con esta pandemia. sabemos pues que el arte se ha visto duramente afectado, no solamente por la taquilla, sino también todo lo que involucra producir una obra de teatro en medio de una crisis sanitaria. Cuéntanos cómo se ha estado dando esto en estos últimos meses. Bueno, como tú sabes, hay dos teatros que han cerrado, los demás han estado trabajando de forma precaria, han estado cerrados mucho tiempo, pero dos se han ido definitivamente, o más bien tres, porque también está el teatrito aquel de títeres que había de bambalinas, que se pasó para acá justamente para la estación. Y no se ha podido hacer producción todo el tiempo que duró la cuarentena, y luego tímidamente, pues con las restricciones lógicas por temas de salud, de no poder usar el aforo completo, se ha estado tratando, puede ir manejándose. Los teatros han tenido que buscar otro régimen de administración, ya no se puede alquilar como antes, ahora ya se hacen coproducciones, uno entra a una obra, el teatro te la acepta, se hace a parte, a media, a toda clase de arreglos, ¿ves? Para poder sobrevivir e ir retomando el paso que se tenía, que era muy bueno. Desgraciadamente, pues vino esto y ¿qué vamos a hacer? Sí, definitivamente. Marco, ahora regresas como director de esta obra. Cuéntanos un poco de qué se trata. Ok, este es un choque de generaciones. Es una pareja mayor que el hombre, pues ya es un hombre que está de hábito, un tipo, se puede decir aburrido, que ya tiene una cierta edad, y la esposa que no quiere resignarse a ello, aprovechando un fin de semana largo, lo convence de alquilar una cabaña para retirárselos un solito a ella, vez pasar, ¿ves? Que parece que hace tiempo que no pasa. Entonces, en eso están ellos, cuando por fin ella lo convence, porque él está muy convencido, resulta que aparece otra pareja joven que alquiló, por error, la misma cabaña. Pues entonces, claro, ¿ahora qué vamos a hacer? Una cabaña pequeña, en una montaña, un fin de semana largo, ya no se pueden retirar de ahí, ya entonces ahí este hombre se conduele de ellos y le deja que se queden y tal, pero entonces viene un choque de estilos de vida. Esta es una pareja joven contemporánea, que viaja mucho, que tiene otros valores, que tiene otro punto de vista de la vida, no están casados, llevan tres años juntos, y contra esta otra pareja conservadora, más bien por cuenta de él, ya que la esposa pues va como ama de casa, quizá arrastrada por él, por el marido, que es un poco autoritario y con ideas un poquito anticuadas, ¿no? Pero no voy a adelantar lo que pasa, pero es muy, muy divertida la obra y tiene un mensaje, yo creo que es muy bueno para las parejas de cualquier edad. Sí, importante, ¿no? Ya nos estás adelantando que es una comedia, la gente se va a ir a divertir, pero también se va a llevar un mensaje, ¿quiénes crees que sean los mayores beneficiados en ir a ver a esta obra? ¿Nos aconseja ir en pareja, en amistades? De repente las amistades podrán recordar a exparejas también. Sí, 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 porque aquí se ve, aquí se ve lo típico, cuando en una pareja una persona está anulada y el otro es el que lleva la voz cantante en todo, ¿ves? En este caso los hombres, pero cada uno a su estilo, uno un estilo conservador, aburrido, ya está todo hecho, ya no hay que hacer nada, mi vida ya está resuelta, yo no tengo que hacer nada más, yo me tengo que sentar a ver pasar el desfile, no quiero hacer nada, no quiero hacer olas, no quiero hacer nada nuevo, ¿me entiendes? Y lo otro al revés, al revés, es un tipo que quiere hacer todo, tiene el carro de primera categoría, un carro de marca, finísimo, viajan por todo el mundo, comen comidas exquisitas, van a restaurantes, eso que te sirven un poquito así, un contrato de deporte, ese tipo de cosas. Claro, es un contraste fuerte. Ajá, pero se nota que en ambos casos es el hombre el que está mandando, pero las mujeres también tienen, y de eso se trata un poco, yo no quiero adelantar mucho. Sí, ya nos estamos adelantando, hablemos un poquito de estos ensayos y estos actores, estás compartiendo pareja en escenario con la grande Paulette Thomas y tienes a estos jóvenes, a Pablo Bernstein, que ya tiene bastante experiencia en teatro y a una novata, nuestra compañera Carolina Castillo, ¿cómo has visto estos ensayos, cómo ves esta química dentro del escenario? Bueno, la verdad es que primeramente nos estamos llevando muy bien, tú sabes que cuando un elenco, exactamente, lo más importante para un elenco teatral es que haya armonía detrás de bastidores, en los vestuarios somos muy amigos, disfrutamos, nos reímos mucho, no te voy a negar que ha habido algún momentito de cierta tensión, porque yo tengo mis ideas cuando dirijo, mis ideas muy claras y a veces no se entienden bien hasta que no se van viendo, y a lo mejor el actor en un momento no comprende por qué le estoy diciendo una marcación, pero bueno, ahí vamos tirando y al final todos nos acomodamos, porque yo siempre también soy muy abierto a la sugerencia de los actores, aprovechar la creatividad de cada uno de ellos. Claro, y vamos a aprovechar que tengo a mi compañera Carolina aquí para que nos cuente un poquito de esos ensayos, cómo están esos nervios, ya que están próximos a estrenar este fin de semana. Carolina, ¿cómo te has sentido? Bueno, hola Marcos, nos vamos a ver dentro de un par de minutos. Bueno, yo muy feliz, muy contenta, yo hice obras de teatro cuando tenía 10, 12 años, no es para nada comparable con hacerlo ahora, yo respeto mucho esta profesión, pararse encima de las tablas, la gente puede pensar que es fácil, pero no todo lo contrario, y sobre todo pues que cada uno de los artistas y los actores que se para encima de la tabla, lo hace con mucho amor, con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucha pasión, y eso es algo que yo respeto mucho, así que para mí estar con estas tres personas, que como bien lo dices Madelén, son grandes en lo que hacen y ya tienen muchísima experiencia, es todo un reto, no les nido que estoy un poquito así nerviosa, pero con muchas ganas de dar lo mejor de mí, como en todo reto que se me presenta en la vida, pero nada, feliz, contenta, aprendiendo mucho de ellos, aprendiendo todas las anotaciones que me dan, todos los consejos que me dan, sabrán que yo soy la persona que le encanta siempre que le den consejos para mejorar, entonces nada, feliz, contenta y estoy segura que ustedes también lo van a disfrutar, así que invitándolos a que vayan a partir de este viernes 11 de febrero hasta el 4 de marzo, vamos a estar en el Teatro La Estación. Marco, sí, para que finalicemos con esa invitación al público, que ya se llevó un adelanto de lo que será esta comedia, hasta cuándo será la temporada, cómo pueden conseguir los boletos. Bueno, vamos hasta el 4 de marzo, ¿no, Caro? Sí, correcto. Sí, y los boletos, bueno, se pueden comprar en preventa con un descuento importante, y mucho mejor que lo hagan así. Caro, ¿te acuerdas de cómo hay que llamar aquí al Teatro La Estación? Sí, correcto. Sí, en la página de Instagram, arroba teatro a la estación, van a poder ver el link que sale ahí para poder encontrar. Comprar los boletos. Eso, cómpralo de antemano porque le ahorran un dinero, de verdad. Y eso ya le sirve para después irse a tomar su cafecito, comerse algo, aunque sea una pizza. Perfecto, ya lo saben. ¿Qué tal si se van en el Teatro La Estación? Marco, qué honor y qué gusto que estés con nosotros aquí en Noticias Estelar. De la Exoticias, que tengas buenas noches. Bueno, y te estamos esperando en el teatro. Totalmente, por allá voy a estar.